Gracias por ver el video En la primera carrera Premio Mala Suerte Última ubicación, el 3 Walchidia Kip Trata de hacerla ante el 2 Edgar La sigue por fuera, el 5 Clear A dos cuerpos abiertas el 8 Angelita La cabeza corre el 6 Fantástica Celeste En el medio se viene desempeñando la competidora número 4 Volusia A tres cuartos de cuerpo por dentro Viene con una número 7 Lasky Cuerpo y cuarto por dentro Corre la competidora Número 3 Walchidia Kip En los últimos 750 Adelante viene corriendo el 5 Clear La cabeza de ventaja La sigue el 2 Edgar A dos cuerpos Corre el 7 Lasky Al pescueso por fuera Número 8 Angelita Cuerpo y tres cuartos abierta Corre 3 Walchidia Kip Cuerpo y cuarto Viene corriendo el número 4 Volusia En los últimos 500 metros por dentro Edgar por fuera Corre Clear Al cuerpo y medio adentro El 7 Lasky Comienzan a volcar el codo Desde la primera Ya están en la recta final Adentro Edgar La cabeza de ventaja La sigue Clear Por dentro Corre el 1 Regal Electra En el medio el 7 Lasky abierta Corre el 4 Volusia 150 Se filtró por dentro El 1 Regal Electra El pescueso de ventaja La sigue abierta El 7 Lasky por fuera Volusia Los últimos 50 metros Por dentro El número 1 Regal Electra Gana la primera Y cruzaron el disco El 1 Gracias. Gracias. Gracias.